Mi corazón ya está soplando solo Algunos sentimientos en mi interior Como las fotos de ti que tengo solo En mi recuerdo Juntos los dos estaré ahí para siempre Esperando un lugar que verte Cuando resucites amor vuelvas a despertar Esta muerte, esta muerte Tú estarás en mi mente una vez más Solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre solo Poder abrazarte solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos deberé Seguiré esperándote a que vuelvas a despertar Amor de ese largo sueño Que todavía que no has despertado Solo me quedan esos recuerdos De los dos Que pronto volveremos a estar juntos Caminando Tomando cosas que el tiempo no nos había dejado Tendrán de poder estar juntos De nuevo solo esperándote Poder ver amor Como juntos logramos Esta muerte Tú estarás en mi mente una vez más Solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre solo Solo poder abrazarte solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos deberé Seguiré esperándote a que vuelvas a despertar Mi corazón está sangrando solo Algunos sentimientos en mi interior Las fotos de ti que tengo solo En mi recuerdo juntos En mi recuerdo juntos los dos Estaré ahí para siempre esperando a que verte Cuando resucites amor vuelvas a despertar Esta muerte Tú estarás en mi mente una vez más Solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre solo Poder abrazarte solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos deberé seguir Esperando a que vuelvas a despertar Mi corazón está sangrando solo Algunos sentimientos en mi interior Las fotos de ti que tengo solo En mi recuerdo juntos los dos Estaré ahí para siempre esperando a que verte Cuando resucites amor vuelvas a despertar De esta muerte De esta muerte tú estarás en mi mente Una vez más solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre solo Poder abrazarte solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos deberé seguir Esperando a que vuelvas a despertar De esta muerte tú estarás en mi mente Una vez más solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre Mi corazón está sangrando solo Algunos sentimientos en mi interior Las fotos de ti que tengo solo en mi recuerdo Juntos los dos estaré ahí para siempre Esperando a que vuelvas a despertar Esperando a que verte cuando resucites Amor vuelvas a despertar De esta muerte tú estarás en mi mente Una vez más solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre Solo poder abrazarte Solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos deberé seguir Esperándote a que vuelvas a despertar Amor Es el largo sueño que todavía Tiendo Has despertado Solo me quedan Esos recuerdos De los dos Sabemos que pronto Volveremos a estar juntos caminando Logrando cosas que el tiempo No nos había dejado terminar De poder estar juntos De nuevo solo esperándote Poder ver amor Como juntos logramos De esta muerte tú De esta muerte tú Estarás en mi mente Una vez más solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre Solo poder abrazarte Solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos Deberé seguir Esperándote A que vuelvas a despertar Mi corazón está sangrando solo Algunos sentimientos en mi interior Las fotos de ti Que tengo solo en mi recuerdo Juntos los dos Estaré ahí Para siempre Esperando a que verte Cuando resucites Amor vuelvas A despertar Esa muerte tú Estarás en mi mente Una vez más Solo esperándote Porque tú solo eres mi amor Y te querré siempre Solo poder abrazarte Solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos Deberé seguir Esperándote Una vez más A que vuelvas a despertar Esa muerte tú Estarás en mi mente Una vez más Solo esperándote Porque tú Solo eres mi amor Y te querré siempre Solo poder abrazarte Solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos Deberé seguir Esperándote A que vuelvas A despertar Esa muerte tú Estarás en mi mente Una vez más Solo esperándote Porque tú Solo eres mi amor Y te querré Siempre y solo Poder abrazarte Solo tendré que esperar Hasta el fin de los tiempos Deberé seguir Esperándote A que vuelvas A despertar Hasta el fin de los tiempos Deberé seguir Acerrón 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 Gracias por ver el video